Hola, ¿qué tal? Sean los bienvenidos y las bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a dedicar esta lección a una actividad léxica muy importante y útil para el aprendizaje del idioma español. Observamos juntos estos ejemplos. La sopa está fría, la sopa está caliente. La historia es verdadera, la historia es falsa. Me compraré un móvil muy barato, me compraré un móvil muy caro. En el primer ejemplo tenemos fría y caliente. En el segundo ejemplo tenemos verdadera y falsa. En el tercer tenemos muy barato y muy caro. Esas palabras son antónimas. Observamos estas siguientes imágenes. Este edificio es enorme, es grande, es inmenso, es gigante. Los psicos comunican, discuten, hablan, charlan, interactúan, conversan. Es una chica bonita, bea, guapa, linda, preciosa, hermosa. Esas palabras son sinónimas. ¿Qué es un sinónimo? Un sinónimo es una palabra o expresión que tiene el mismo significado o muy parecido. Dicho de otro modo, dos palabras poseen el mismo significado, son palabras sinónimas. Ejemplo, tu vecino es pesado, tu vecino es antipático. Pesado es sinónimo de antipático. Voy a dar unos sinónimos más frecuentes en los exámenes. Uso un signo de igualdad en matemáticas. Voy a clasificarlos, verbos, sustantivos, adjetivos. Verbos alcanzar, obtener, lograr, convertir, cambiar, erradicar, eliminar, consumir, gastar, despilfarrar, comenzar, empezar, iniciar, extinguir, desaparecer, proteger, preservar, defender, cuidar, discriminar, segregar, separar, diferenciar. Para los sustantivos tenemos lengua, idioma, progreso, desarrollo, avance, evolución, aumento, título, diploma, empleo, trabajo, puesto, cargo, oficio, barrera, ejercicio, actividad, práctica. Hábito, costumbre, ventaja, beneficio, ocio, pasatiempo, tiempo libre. Para los adjetivos, ideal, perfecto, contento, feliz, alegre. Adicto, enganchado, laboral, profesional, diaria, cotidiana, utilizador, usuario. Fácil, sencillo, simple, limpio, propio, descubierto, explorado, creador, inventor. El antónimo, por el contrario, es aquella palabra que posee significado totalmente contrario o opuesto. Este cuadro es bonito, este pantalón es feo. En esta lista tenemos un conjunto de palabras antónimas, clasifico los contrarios en sustantivos, facilidad, dificultad, bendición, maldición, amistad, enemistad, guerra, paz, frecuencia, rareza, castigo, recompensa. Maldad, bondad, bienestar, malestar, juventud, la vejez, empleo, desempleo, paro, paro forzoso, cercanía, lejanía. Verbos, embelizar, efear, subir, bajar, saber, ignorar, desconocer, consumir, economizar, ahorrar, estrechar, ampliar. Para los adjetivos rico, pobre, luminosa, oscura, antiguo, nuevo, joven, viejo, mayor, menor, mejor, peor, limpio, sucio, inteligente, idiota, fuerte, débil, fácil, difícil. Formamos también otros contrarios mediante los prefijos. Los prefijos son palabras que añaden al inicio de la palabra para formar contrarios. Vamos a ver cómo se forman estos opuestos a través de la prefijación. Doy unos ejemplos con in, im. Activo, inactivo, seguro, inseguro, perfecto, imperfecto, posible, imposible, mortal, inmortal. Cuidado, impacto, imperio, no son contrarios, son palabras que tienen su significado. Con i, legal, ilegal, lícito, ilícito, lógico, ilógico, regular, irregular, realizable, irrealizable, responsable, irresponsable. Con des, agradable, desagradable, conocido, desconocido, confiado, desconfiado, honesto, deshonesto, aparecer, desaparecer, confiar, desconfiar. Con contra, decir, contra, decir. Con a, normal, anormal. Ahora, si tienes un nivel avanzado en francés, puedes recurrirse a esta lengua para poder buscar sin dificultad los sinónimos o antónimos propuestos en el examen del bachillerato. Porque el francés es una lengua extranjera adquirida por el alumno desde la educación primaria. En cambio, el idioma español es una lengua extranjera que apenas el alumno empieza a estudiarla. Se dice, hay que intentar pensar en el idioma que estamos aprendiendo. Al principio, cuando aprendemos un idioma extranjero, tenemos tendencia en pensar en nuestro idioma natal. Pero eso no funciona porque podemos cometer errores graves. Pero como la lengua francesa y la lengua española tienen similitudes en el vocabulario y el léxico, y son dos lenguas derivadas del latín, voy a presentar al alumno una técnica y no una regla gramatical porque esta actividad léxica se enriquece mediante la lectura, análisis de texto, estudio de vocabulario y la utilización del diccionario. Así, vas a descubrir esta técnica conmigo. Empezamos. Si te pides en un examen de dar el sinónimo o contrario de un verbo sustantivo o adjetivo, debes buscarlo en francés y traducirlo en español. Explico de otra manera. Por ejemplo, la pregunta es, ¿da el sinónimo de autorizar? Traduzco este verbo en francés. Es autorizar. Su sinónimo es permitir. Ahora voy a traducirlo en español. Paso del francés al español. Entonces, autorizar es sinónimo de permitir. Ahora me piden el contrario de este verbo. Voy a proceder de la misma manera. Busco el contrario de autorizar en francés, que es interdir o prohibir. En español es autorizar, contrario de prohibir. Autorizar, contrario de prohibir. Doy otro ejemplo. Me piden el sinónimo de empleo. En francés es emploi. Sinónimo de travail, post, ocupación, métier, carriera, etc. En español es empleo, trabajo, ocupación, puesto, carrera. Doy el contrario de este de empleo. En francés, le desemploie, le chomage. En español es el desempleo, el paro, el paro forzoso. Pongo otro ejemplo. El sinónimo de la selva en español, traduzco la selva en francés, es la foray. Y busco su sinónimo en español, es el bosque. La selva, el bosque. Así, tendrías que animarse a aprender el francés. Si quieres, puedes. Nota. Le fait de reconnaître les synonymes et les antonymes en français, de savoir les traduire correctement en espagnol, te permettra d'enrichir ton vocabulaire parce qu'il n'y a pas une règle grammaticale magique. Tout simplement, je te suggère de faire des exercices passés à la lecture et à l'analyse des textes. Selon mon expérience, la traduction t'aidera énormément à résoudre ton problème et à trouver la bonne réponse. Ahora, prépárate para el bachillerato. Bachillerato 2021. Voy a recurrirse a la técnica propuesta antes. Indica si estos pares son sinónimos o antónimos. Tenemos primero, pasatiempo, ocio. El segundo, triunfar, fracasar. Pasatiempo en francés, pastant. Y ocio en francés, loisir. Tenemos triunfar en francés, se triunfe y fracasar en francés, se échoué. Entonces, pasatiempo y ocio son sinónimos. Triunfar y fracasar son antónimos. Da el sinónimo de facilidad. Traduzco facilidad en francés, es la facilité. Voy a encontrar su sinónimo, es la simplicité. Traduzco al español, facilidad es la simplicidad, las sencillas. Tenemos sustantivo, tiene por sinónimo un sustantivo. Bacillinato 2020. Saca del texto el sinónimo de agregar perjuicio. Agregar en el texto es añadir. Perjuicio es daño. Indica en el texto el antónimo de unir, colectivo. Unir en el texto es contrario de separar. Y colectivo en el texto es contrario de individual. Colectivo en francés, colective. Y el contrario en francés, individual. Saca del texto el sinónimo de aguantar y desaparecidos. Aguantar sinónimo de soportar y desaparecidos. El sinónimo de extinguidos. Da el antónimo de riqueza odiar. El antónimo de riqueza es pobreza. Y el antónimo de odiar es querer amar. Bacillinato 2019. Saca del texto el sinónimo de incorporado, objetivo. Incorporado es integrado y objetivo es propósito. Busca en el texto el antónimo de impedir, exclusión. Impedir, facilitar, exclusión, inclusión o reinserción. Bacillato 2024. Relaciona las dos columnas. Tenemos la primera columna, dificultad, fuertes, lazos, tesoro. Y la segunda columna, débiles, facilidad, riqueza y vínculos. Tenemos dificultad que es un sustantivo con el sustantivo facilidad. Dificultad, facilidad son contarios. Tenemos fuertes, débiles, adjetivo plural, débiles, adjetivo plural. Son contarios. Tenemos lazos, vínculos, plural, plural. Son sinónimos. Tesoro, riqueza. Tesoro es sinónimo de riqueza.